Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y al segundo vídeo del día de hoy, bienvenidos a una nueva simulación de Royal Rumble 2019, este Road to Royal Rumble que está finalizando, estamos a miércoles y este domingo 27 se celebra el primer pay-per-view del año y en mi opinión uno de los más importantes sin duda. Vamos con el combate femenino por el título de la marca azul, Asuka la japonesa que vamos a hacer nosotros, intentará defender su campeonato ante Becky Lynch la ex campeona, como se ha llegado a formar este combate ha sido un poquito extraño, cuando en TLC Becky Lynch perdió ese campeonato ganó el combate de revancha automáticamente, por norma de toda la vida el campeón tiene un combate de revancha obligado, pero eso fue modificado a final, principio de 2019, por lo tanto ese combate se anuló, vale, y diréis, ¿cómo se va a anular si lo vamos a celebrar ahora? Porque luego hubo la triple amenaza, creo que fue Charlotte, Becky Lynch y Carmela, que la verdad no sé qué hacía ahí, para determinar la aspirante y ganó Becky Lynch, por lo tanto se volvió a hacer oficial ese combate, pero que sepáis que ha pasado por ese periodo de controversia, de no saber si se iba a celebrar o no. En este combate voy a manejar, como he dicho, Asuka, ya que creo que va a retener, y Becky Lynch es una de las candidatas para, aparte de participar en este combate, aparecer por sorpresa en la Battle Royale, en el Royal Rumble, y llevarse la victoria, ¿no? Yo lo veo bastante probable, o ella o Charlotte creo que van a ser las ganadoras, lo tengo de hecho bastante, bastante claro, y todo lo que sea, todo lo que no sea eso, sería desde luego una sorpresa. Va a ser un combate bueno, eh, creo que va a quedar una buena simulación, antes de ayer os traje el Round of the Rose y Contra Seas Advance, y fue una delicia, por cierto voy a ponerme los auriculares para escuchar el juego, y ayer os traje el Royal Rumble Match masculino, que también fue unas risas lleno de fails, llenos también de buenos momentos que hicimos, pero de verdad que os recomiendo verlos, gustó un montón, alcanzó casi las 4.000 visitas en menos de 24 horas, porque desde que estoy grabando han pasado más o menos 14-15 horas desde que subí ese vídeo, lo subí bastante tarde, ya que es un vídeo largo, cuesta de editar, también cuesta de que YouTube lo suba, el maldito, pero bueno, al fin y al cabo gustó un montón, y ya tenemos aquí a la campeona en el ring, así que en pocos minutos, en pocos segunditos, empezará ya este combate. Por cierto chicos, no sé si es sensación mía, pero le he pegado un limpiado con un papel a la webcam, y yo juraría, juraría que se me ve mejor, juraría que se ve mejor, llamadme loco, pero yo creo que sí. Así que bueno, vamos a presentar a la aspirante, la señora Becky Lynch, The Man, que le he puesto el atuendo que llevó en TLC 2018, ¿no? Y luego tengo a Asuka con el atuendo que ya viene, digamos, en el juego. From Japan, the SmackDown Women's Champion, Asuka, ahí está, vamos a intentar defender el título. Es un duelo de combate de sumisiones, ¿eh? El remate de Asuka, que es parecido un poco al Coquina Clutch de Samoa Joe, por ejemplo, contra el Armbar de Becky Lynch, ¿eh? El Dream Match de Becky Lynch, Rondo Rosi, pienso que tiene que celebrarse en WrestleMania, pienso que The Man tiene que ganar el Sabat del Royal e irse a por Rondo Rosi para celebrar ese combate que no pudieron tener en Survivor Series después de que la genialísima de Nia Jax le partiese, creo que la nariz fue un pómulo, no recuerdo, a Becky Lynch en esa invasión de las chicas de SmackDown a la marca roja. Pero bueno, vamos a centrarnos, tengo unas ganas de jugar, tengo unas ganas de jugar y de grabar increíbles, de verdad, tenía un mono genial, así que espero de corazón traeros una buena simulación, que no es por echarme elogios, pero pienso, y así me lo decís vosotros, también me lo hacéis creer, que últimamente estoy traiendo unas simulaciones bastante buenas. En los combates normales que no, digamos, me centro tanto en que quede un combate real o que quede espectacular al espectador, ¿no? Pero en las simulaciones le cojo un cariño distinto y de verdad que están quedando muy bien, gana o pierda, están quedando unos resultados, pienso que bastante reales y yo que sé, bastante atractivo de ver, ¿no? Un poquito de vacile el que está haciendo Asuka a Becky Lynch que ya se incorpora, ojo ese puntapié, otro más, esta vez una patada y en carrera doble patada de Asuka que toma el inicio en este combate y sigue vacilando a D-Man, ¿eh? Vamos a castigar en la esquina con una lluvia de pataditas y le vamos a intentar hacer una llave por detrás, una llave que no va a llegar, contesta con tremendos codazos Becky Lynch, ojo, nos alza en los hombros y vamos a invertirlo, ¿eh? Vamos a invertirlo. Ahí está Huracan Rana de Asuka para deshacerse de esa posible powerbomb que llegaba por parte de Becky Lynch, ojo porque viene en carrera y nos va a aplicar este tremendo DDT, no fui lo suficientemente rápido para invertirlo, sí que lo fue Becky Lynch para aplicarlo, ojo, también ahora castiga el rostro, pero invertimos, invertimos y nos la quitamos de encima. ¡Wow! Tremendo golpe al rostro, chavales. Tremendo golpe al rostro de Asuka. Ahí está, vamos a colocarla en el filo del ring y la vamos a volver a meter hacia adentro. Venga, vamos a buscar un salto desde la segunda cuerda, le voy a pedir muy educadamente, por favor, D-Man, ¿puedes levantarte? Que te viene la campeona. ¡Uy! ¡Qué bien la ha invertido! ¡Qué bien la ha invertido! Vamos a ser un poco aquí astutas, vamos a utilizar el escape. Becky Lynch, aquí te espero. ¿Qué te pasa, eh? Ven aquí, mira, mira a mi pompis. Mira a mi pompis. ¡Pues toma pompis! ¡Toma pompis! De Becky Lynch que nos da tremendo puñetazo. Ahí está con el antebrazo, nos castiga. Muy enfadada, eh. No le hace ningún tipo de gracia a D-Man que se le burlen en la jeta. Pero Asuka tiene todavía mucho que decir y está siendo un inicio de combate tremendo. Ahí está, lo estoy disfrutando un montón y os digo que tenía mucho mono de traer contenido al canal. Y qué menos que este combatazo. Eh, el salto de antes cuando Becky estaba de pie no salió bien. Este codazo cuando ella estaba en plancha sí que salió un poquito mejor. Cuenta de uno, cuenta de dos además de que muy justo. Así que hay que seguir castigándole. Vamos a apretar con estas llaves en cadenas. El primero que sale beneficiado para nosotros. El segundo que también va a ser así. Vamos a probar un tercero a ver si hay fortuna. ¡Uy, uy, uy, uy! Pues sí, Becky Lynch, hija. Estás un poquito floja en ese aspecto, eh. Pero no confiarse, ni muchísimo menos. Y ahora sí, repetimos la burla del pompis. Venga, tres estrellas ya tenemos de combate. Y si hemos señalado el pompis, todos sabéis por qué es. Ahí está, ahí está. Culazo de Asuka al rostro, a la carita de Becky Lynch. Cuenta de dos. Se quedó solamente en dos. Raro me parecía haber ganado tan fácil, ¿no? Vale, bien. Nos salimos y tenemos el remate. Tenemos el remate, chavales. Ojo, nos invierte. El primer remate que va a ser prácticamente quitarle la tenacidad sin más. ¡Toma, close line! ¡Toma, close line! Y ojo porque Asuka se atreve a volver a intentar esa doble patada desde la tercera cuerda esta vez con mucho más riesgo. Porque Sebastián Ringside no fue doble patada y tampoco fue nada mejor a lo que pasó anteriormente. Sorprendentemente que Asuka se levanta muy rápido. Se dejó ahí la espalda en el suelo del Ringside, pero sigue a tope castigando a Becky Lynch con golpe en la mesa. Golpe también contra el poste y ahora nos la llevamos para lo alto de nuevo al ring, chicos. No es el día de Asuka en cuanto a los saltos. Lo estamos comprobando, pero mientras que ganemos el combate, la verdad que no nos importa demasiado. ¡Ojo porque nos vuelve a invertir Becky Lynch que está muy acertada en ese aspecto! Y se va a venir... Sí, se va a venir porque no lo logré invertir. Ahí está, cuidadín, eh. Cuidadín, no confiarse del aspirante. ¡Qué dimens! Sabemos de lo que es capaz. Bueno, pues nos vamos a comer el movimiento personal. A priori que parece ser que no tengo reversals. El pin solamente se va a quedar a uno. Por suerte tenemos la tenacidad y es muy probable que en los próximos movimientos Becky Lynch pruebe el remate. De hecho, lo acaba de hacer. Si os soy sincero, juraría que lo he invertido, pero bueno. No tengo la tenacidad, eh. No tengo la tenacidad, no sé por qué. La verdad es algo que nunca he entendido por qué en el pin me dejaba utilizar la que no la usé. Y en cambio, en este remate no. Pero bueno, por fortuna todavía estamos bastante a tope con Asuka para no tener que depender de la tenacidad. Y hemos podido salirnos del remate. Hablando de remates, vamos a buscar nosotras el nuestro. Y me refiero a nosotras porque estamos manejando Asuka. Me acaba de invertir el remate. Así que bastante mala suerte la mía. Y tenemos el comeback, eh. DDT de Asuka, brutal. Tenemos el comeback. Salió ahí, retorno. A mí no me engañas, eh. Ah, vale. Pues nada. El comeback que desaparece se convierte en un nuevo culazo. Ahí está. Y ahora sí, vamos a intentar de nuevo, recuperando un poquito de estamina, el remate, ¿vale? La primera nos la invirtió. Vamos a ver si a la segunda tenemos un poco más de suerte. Pues nada, también nos lo ha invertido. Madre mía. Hemos perdido, eh. ¡Uy, qué bien lo hemos hecho! ¡Qué bien lo hemos hecho! Dos remates que me invierte Becky Lynch, eh. Dos remates que me invierte Becky Lynch y dos remates que nos hemos salido nosotras. Así que creo que lo de Asuka tiene muchísimo mérito esta noche. Vale, ahora sí que tengo el comeback. Vale, bien. Tengo el comeback. Se pone contenta Asuka. Se pone a bailotear. Pero, hija. ¿No ves dónde está Becky Lynch? Se me va a ir el comeback con la tontería. No, no se me va a ir. Ahí lo tienes. Aceptamos la primera. ¡Eh! Pero se le hizo al instante, tío. De verdad, eh. Y lo consigue Becky Lynch. Os prometo. ¡Eh! Le he estado pulsando al círculo todo el tiempo. Os lo juro, chicos. Os lo juro que no tengo por qué mentiros. He estado pulsando el círculo desde que Becky Lynch utilizó el comeback, tío. ¿Hola? Me están robando muchísimo, eh. Menos mal que no he tenido que utilizar ahí la venganza, la tenacidad. Os prometo, amigos. Os juro de verdad. Que pulsé el círculo todo el rato. Y cuando me tocó a mí hacer el comeback, pulsé la X instantáneo. De verdad, no he invertido en ninguno de los tres remates. Hola. ¿Y por qué ahora no puedo utilizar la tenacidad, tío? Me vuelvo a salir, eh. Tres arm bar son de los que nos hemos librado ya de Becky Lynch, eh. Y dos remates me ha invertido ella. ¡Wow! Está siendo un combate... ¡Uf! Complicado de narices, eh. Está siendo muy difícil, tío. La máquina, la verdad, que no está poniendo de su parte. Pienso que está siendo injusto conmigo. Ojo ahí, que se viene... ¡Oh! Castigando el brazo. Esto no nos interesa en absoluto que nos castigue el brazo, eh. No nos interesa en absoluto. Bien. Vale, bien. No sé cuánto me quedará para el personal, la verdad. No tengo ni idea. Vamos a probar otra vez el salto, va. Oye, pero si eso le ha dado, tío. Eso le ha dado. No me fastidies. Y de nuevo nos castiga el brazo. Este body slam con el brazo de Asuka retorcido en la espalda. De verdad, chicos, pienso que el juego ha sido muy injusto. Tanto con los dos reversals de remate, que guau, me parece una exageración. Como el hecho de que yo, de tres remates de Becky Lynch, no haya invertido de ninguno. Y si os fijáis, no ha salido ni demasiado tarde, ni demasiado temprano. El juego ha detectado que no le he dado al R2. Luego, para colmo, me invierte un comeback súper extraño. Yo qué sé. Un cúmulo de situaciones muy, muy raras. Venga, vamos a por el culazo. Uno, dos. Se quedó en dos. Y creo que por cómo se libró del pin, ha utilizado la tenacidad. Llamadme loco, eh. Pero creo que sí. Vale, este remate, el tercero no nos lo invierte. El Ascalock que llega. No. No, no vamos a poder, creo, eh. O sí, espérate. No, no vamos a poder. Se salió Becky Lynch. Todavía no ha llegado el momento de Aska. Aunque sí que sostenimos ahí en el Ascalock durante bastante tiempo, eh. En teoría, debería seguir teniendo la tenacidad, ¿no? Es otra cosa que no entiendo. No la he utilizado todavía, pero en las submisiones no me aparece. No lo entiendo muy bien, amigos. Vale, está bastante igualado el combate. Está siendo muy entretenido. Ya os he adelantado al principio del vídeo. Que la verdad que últimamente están saliendo unas simulaciones tremendas, eh. Ojo, Splash. Desde la segunda cuerda. Voy a recuperar un poquito de... De estamina. Y aprovechamos aquí para que el público nos dé un poco de calor, ¿no? Un poco de ánimo. Me ha invertido, mierda. Cuidado ahí, golpe a la espalda. No, tío. Ah, esto sí que ves, fue fallo mío por no ser lo suficientemente rápido. ¡No! No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Me quise guardar la tenacidad porque luego venía el remate de submisión y la barra ya era súper pequeña. Es que hemos aguantado tres remates, tres movimientos personales. Ay, tío. Por guardarse la tenacidad, eh. Pero es que yo que sé. Pensé que era mejor utilizarla luego en la submisión. Me da coraje, me da coraje haber perdido porque pienso que hoy he jugado muy bien. El juego me ha puesto una montaña así de grande. Una... Un desafío increíble. Todo estaba en mi contra, la verdad, durante el combate. No hemos tenido nada de suerte. Y finalmente Becky Lynch es la que gana el título, ¿no? Así que, bueno, chavales, sin más, la simulación que acaba triste para mí porque hemos perdido, creo que injustamente, pero aún así no quita que haya sido un combatazo. Y espero que de verdad lo hayáis disfrutado, ¿no? Yo lo dejo por aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Dejar vuestro like, vuestro comentario, lo típico. Ya sabéis, si eres nuevo, suscríbete al canal. Y nada, chavales, hasta la próxima. Adiós.